hola chicos cómo están aquí estamos bien y ahora vamos a ver cómo se consiguen las canciones de tiempo limitado que se pueden conseguir gratis y gratis vamos al word y acá tenemos un nuevo paquete que es el mundo extendido abrimos y como ven están bloqueados tenemos 25 días a partir de que estoy subiendo este vídeo dentro de esos 25 días si jugas el word tenemos dos opciones la primera de la izquierda es completar el word para conseguirlo gratuito ahora la segunda opción que es la derecha es para comprar el pack y comprando el pack vas a tener las canciones al instante o sea recién la compres ya la vas a tener pero si no tenemos esta forma gratuita que es sufrir en el word que es divertido y bueno completar los escalones bueno yo tengo tengo esta nada que tengo completa y me faltan las otras la voy a conseguir gratuito así que nada más quería hablar sobre eso si ustedes tienen como es el partner los default lo más entre tairizu y hikari les recomiendo usar a tairizu por sus tips y van a poder conseguir más rápido y completar la escalera para con para adquirir la canción de forma gratuita y permanente después de que se pase el tiempo que tenemos aquí del evento que son 25 días vamos a como es los que no lo consiguieron van a tener que pagar para conseguirlo pagar memorias así que esta es una buena oportunidad para adquirirlas gratis y bueno tener más temas que la verdad están muy bonitos yo soy takeo el fernan y nos vemos en un siguiente vídeo ahora sí sin más yo me despido bye bye y cuídense y